Hola a todos. Llegamos en este tercer capítulo dedicado a Bach a la primera danza rápida, la corrente, de la partita número uno. ¿Qué significa la sigla anterior al 825 que aparece en la pantalla? Se refiere a Bach-Berke-Fersaignis, que significa catálogo de las obras de Bach. Este catálogo, presentado en 1950, cuando se habían cumplido 200 años del fallecimiento de Bach, fue justamente presentado por su creador, el musicólogo alemán Wolfgang Schmider, y fue suplantando de a poco a las anteriores catálogaciones. No es cronológico, sino que agrupa a las composiciones de Bach de acuerdo al formato de la obra. Por ejemplo, el grupo al que pertenece la partita número uno es el de obras para clave, y se enumeran desde el 772 hasta el 994. La corrente, la primera danza rápida de la partita, como dijimos antes, es la versión italiana de esta danza, y es muy vivaz y salticada, a diferencia de la versión francesa, la courante, que es más parsimoniosa. Tiene una escritura ágil y virtuosística, y algunos momentos imitativos, algunos de los cuales vamos a ejemplificar aquí, por ejemplo, este, donde se van alternando el mismo tema, la mano izquierda y la mano derecha. Otra característica interesante que comparte con la alemande, la danza anterior, es el comienzo anacrúsico. ¿Qué significa esto? Que antes del primer acento hay una nota previa que le da como envión, ¿no? Así comienza la corriente, y la alemande que también comenzaba anacrúsicamente. Una característica más que vamos a destacar de la corriente es su situación doblemente ternaria. Esto significa que la acentuación de los pulsos es uno cada tres, y que cada pulso interiormente se subdivide en tres partes iguales. Esto le da a la pieza un envío muy importante, una característica rítmica de mucho movimiento. Disfrutemos de la corriente de la partita número uno de baja. de la corriente de la corriente de la corriente de la corriente. . . ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!